Hola, soy Diana Carolina Costa, coordinadora de gestión del desempeño y desde la Dirección de Talento Humano queremos expresarle un saludo muy cordial a los colaboradores de Uniminuto y a sus familias. Se ha venido comunicando que el proceso de gestión del desempeño ha cambiado, ahora lo denominamos cultura de desempeño. Este proceso está compuesto de dos elementos claves, el primero los objetivos y el segundo las competencias. Para nuestros colaboradores de gestión administrativa y de gestión académica el proceso tiene un ciclo anual establecido en tres fases, planeación de objetivos, seguimiento continuo y evaluación de desempeño. Hemos iniciado la etapa de planeación de objetivos que para el 2020 hemos definido un año de aprendizaje en el cual todos los colaboradores de Uniminuto desde el rector general hasta cargos profesionales tendrán tres objetivos transversales con un peso del 60% y dos objetivos individuales definidos por el líder inmediato con un peso del 40%, los cuales estarán en total alineación con el plan de desarrollo institucional 2020-2025 aprendizaje para la transformación y serán desarrollados bajo la metodología SMART. Hoy les quiero compartir qué son y cuáles serán esos objetivos transversales que tendremos los colaboradores de Uniminuto en el 2020. Los objetivos transversales son objetivos institucionales, aplican a varios colaboradores de la institución y están definidos por la alta dirección. Esos objetivos institucionales están alineados directamente con las metas de Uniminuto, lo cual propende un trabajo de equipo de todos los colaboradores para el cumplimiento de las estrategias de nuestra institución y de nuestras heres. Para el 2020 la alta dirección ha definido tres objetivos transversales que tendrán un peso del 60%. El primero de ellos es garantizar la operación de Uniminuto preservando la vida, las condiciones académicas y la viabilidad económica de Uniminuto a través del cumplimiento del 100% de las actividades contenidas en el plan de reactivación de Uniminuto 2020-2021. Este objetivo será medido a través de un indicador que nos mostrará el porcentaje de actividades logradas a diciembre del 2020 y la meta será el 100% de las actividades planificadas para el 2020. Con este objetivo todos los colaboradores deberemos cumplir las metas, cumplir los procesos y cumplir los lineamientos institucionales para garantizar la reactivación de la institución en diciembre del 2020. El segundo objetivo es asegurar el 100% del cumplimiento del escenario presupuestal determinado y aprobado para el 2020. Este objetivo también será medido por el porcentaje del cumplimiento del presupuesto que tenemos y la meta es lograr el 100% de lo aprobado. Con este objetivo todos los colaboradores tendrán un compromiso en el cumplimiento del presupuesto a través del uso eficiente de los recursos y de las acciones propias de nuestros cargos. El tercer objetivo es asegurar la apropiación del modelo de gestión y la visión institucional mediante una arquitectura organizacional y unos procesos eficientes a través de la implementación del 50% de los procedimientos definidos en la cadena de valor. Este objetivo se medirá con el porcentaje de procedimientos que implementemos en la cadena de valor en la institución y tendrá como meta el 50% que serán los procedimientos que aplicaremos en el 2020. Con este objetivo todos los colaboradores nos comprometemos a apropiar, a conocer y a implementar los procedimientos institucionales a través de nuestras funciones y de nuestras acciones propias del cargo. De esta forma todos los colaboradores de Uniminuto tendremos compromiso y responsabilidad sobre el cumplimiento de las estrategias institucionales y de nuestras sedes, garantizando así el éxito y la calidad institucional. Desde la Dirección de Talento Humano haremos el cargue de los objetivos transversales a todos los colaboradores de la institución, desde el Rector General hasta los cargos profesionales y realizaremos también el cargue de la medición para el proceso de evaluación de desempeño a finales del 2020. Los invitamos a que vivan la cultura del desempeño. Gracias.